Bueno chavales, ya estoy para votar en la AOC, así que os diría un montonazo que me votéis 6, es literalmente iniciar sesión y votarme, así que de verdad, gracias y espero entrar. Bueno, antes de comentar, los admins de Palins Eternal me han comentado que comenté esto en un vídeo, han contado conmigo, así que cómo no hacerlo. Que les quiero invitar a todo el mundo, su seguidor de Facebook, dedicado 100% a Palins, que quieren ser una gran comunidad y de calidad, aparte de evitar lo máximo la autosicidad. Entonces, si quieres hablar, pues tú como espectador o como jugador de Palins, quieres comentar, yo que sé, algo o compartir alguna partida o lo que sea, pues definitivamente ese es tu grupo. Así que olvídate de Palins Eternal y su autosicidad y únete a esta comunidad que traerá también diferentes eventos y desafíos semanales con premios. Así que te dejo abajo en la descripción el link que conste que esto no ha sido pagado. Bueno, a todos los comentarios, como decís, porque estéis muy bien suscritos para el canal, en si acaso estamos en qué modos de juego puede tener Palins. Entonces confirmamos que este 2021 puede que Palins tenga más de un modo de juego, no sé cuántos, porque sabemos que va a haber eventos en los cuales los eventos va a tener modos de juego limitados, pero no sabemos cuántos va a tener este año. Aunque me atrevo a decir de que seguramente los Battle Pass se traspasen a eventos, aunque tengo otro vídeo pensado sobre eso, así que darle vuestro like y ponme en los comentarios si queréis que haga ese vídeo. En plan, yo no pasé esta batalla porque viene otra cosa y explico lo que puede pasar, aunque yo creo que es lo que va a pasar. Así que a ver, en este vídeo voy a explicar lo que yo tengo en la carpeta, ¿vale? De la O.C. para el tema de los modos de juego, pero creo que también vosotros en los comentarios me pongáis qué modo de juego queréis que traiga Palins. Aunque así os pido que por favor medís el vídeo entero porque a lo mejor sale justo el que vosotros queréis y así, por qué es que no, das más visibilidad a los demás comentarios que a lo mejor sí es algo distinto a lo que está en el vídeo. Así que ahora sí, dicho esto, ah bueno, antes de empezar, obviamente, podéis seguir en Twitch, ¿vale? Que estoy haciendo directos prácticamente casi todos los días. Y además, el 18 de febrero es mi cumpleaños, entonces antes del 18 de febrero me gustaría tener el verificado ya que sería como un regalo para mi cumpleaños. Y bueno, pues creas que no, me agradecería un montón. Básicamente es estar en el directo, si es que no hay más. Es eso, ¿vale? De hecho, en el último directo tuvimos una media de más de 90 personas, entonces si seguimos así, en menos de un mes tenemos el verificado. Así que, dicho esto, ahora sí, empezamos con el vídeo. No voy a comentar absolutamente todo lo que tengo en la carpeta porque, obviamente, si no llego a entrar en la OCE, pues me podrían quitar lo que me siento, pues las cosas. Y si no llego a entrar en la OCE, pero llega a entrar otro compañero que me caiga bien y que yo conozca, pues obviamente se lo diré a él. Ya que, bueno, no he entrado, pero quiero que mis ideas o las ideas de la comunidad, pues creo que se traspasen a PAD. Y entonces, en el caso de yo no poder entrar, se lo diría a un compañero. Y un compañero que me haya tratado bien anteriormente, claro. O sea, aquí las cosas como son. Así que, dicho esto, ahora sí, empezamos con el vídeo. Antes de todo esto que hubo de que PAD va a poner eventos, de que no sé qué, pues tuve una idea que se lo comenté. Creo que lo comenté por Twitter o por Instagram. Y la gran mayoría me dijo que sí, que sí le gustaba y que le encantaría que esto estuviese en el PAD. Y es lo que estáis viendo en pantalla. Esta imagen está hecha por mí. Solamente pongan alguna marca de algo o lo que sea, por si acaso me lo roban. Esta es una idea que tuve y la verdad que es que no sé por qué en PAD no estaba. Y es poner modos de juego rotatorios. Aunque creo que hice un vídeo sobre esto. Y es básicamente, pues poner los modos de juego que siempre están. Pero luego, a la parte de la izquierda, poner durante unos días o durante unas semanas o lo que sea, poner un modo de juego distinto. En ese caso, en el que puse fue sobrevivencia. ¿Por qué? Porque sobrevivencia me gusta muchísimo. De hecho, la gente que no pudo jugar sobrevivencia, espero que con estos eventos que ponga PAD se pueda jugar. Porque de verdad, os lo vais a pasar muy, muy bien. Y bueno, pues puse cuatro días left. Es en plan, que quedan cuatro días para que se vaya prácticamente. Lo puse porque no te pone en total que está el modo de juego, sino los días que faltan para que se vaya. Entonces, sí es verdad que, por ejemplo, he puesto cuatro días, pero en verdad puede haber estado durante dos semanas, ¿vale? O sea, para que la gente no se raye. Ahora, pues básicamente, seleccionas el modo de juego que quieres y le das a buscar. Ahora, yo aquí, en la carpeta de la OCE, tenía puesto que, junto a esa imagen, tenía puesto como un medio guión. Y en ese guión digo que, con estos eventos, lo que podrían hacer, bueno, estos eventos son modos de juego rotatorios. Lo que harían es ver en qué modo de juego juega más gente. Para luego, en el caso de que quieran, por ejemplo, quitar matanza, pues pongan el modo de juego más jugado en estos modos de juego rotatorios. Sí es verdad que hay gente en el Discord, Romanova puso como una votación o algo así, para que tengan en cuenta ellos a la hora de hacer los eventos y todo eso. ¿Qué quieren para que la gente nueva o la gente que se ha ido vuelva a Paradis? Y la gente, la gran mayoría, votó que el Payload, pero que el Payload vuelva permanentemente. O sea, que siempre se quede en el Paradis. Yo he votado esto. Y la verdad es que no lo he pensado del todo muy bien. Y sí es verdad que no me arrepiento por la votación que he hecho. Pero pensarlo un momento, o sea, Payload es algo que nosotros, los que hemos jugado y los que no han jugado, es algo como exclusivo. O sea, es como, no lo he jugado y ahora tengo ganas de jugarlo porque no he podido jugarlo antes. En cambio, si lo pones para que se quede en el juego definitivamente, se quita esa exclusividad. No estoy diciendo de que solo se ponga una vez y no se vuelva a poner, porque yo soy el primero que quiere que vuelva al Payload. Pero no sé si fue una buena opción votar para que se vuelva permanente dentro del juego. Si es verdad que, a ver, para el tema del competitivo y todo eso me daría muchísimo, porque creo que le metería bastante variedad al juego en el tema de modo competitivo. Y así no es todo asedio, 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 sino también asedio, Payload y a lo mejor en un futuro otro modo de juego. Entonces yo estoy a favor de eso, pero le quitas exclusividad. Entonces, si vas a meter, por ejemplo, Payload, vamos a poner, ¿vale? Si lo metes definitivamente, pero luego los modos de juego que vas a poner, los eventos no merecen la pena o no son tan buenos como Payload, pues creas que no, no llama tanto la atención. Entonces, la gente que quiera volver a Payload solo por el Payload, va a volver, se va a casar de Payload muy rápido, porque le va a dar muy fuertemente y luego se va a ir. Entonces, claro, hay que tener en cuenta todo esto. Así que, desde mi punto de vista, yo lo que haría es con los eventos de que van a hacer, no sé cuándo tiempo, porque en febrero os sale toda la información, que ya haría un vídeo sobre eso. ¿Qué bonito? Creo que ya me ha dado ese febrero que ya se sabrían los de la OCEP. Lo dejo ahí, es que ojalá entrar. Yo lo que haría es, en los eventos que vamos a poner, bueno, en ese caso vamos a poner que son dos meses, tres meses cada evento. Un evento, Payload, otro evento, pues yo que sé, vamos a poner sobrevivencia. Luego, el siguiente de sobrevivencia, Payload otra vez. Y así se va, pues, poniendo. ¿Por qué? Porque así le das exclusividad a ese modo de juego. Hay mucha gente que me diría, no, Jaime, porque claro, es que la gente que no le queda Payload o la gente que no le ha gustado Payload, no sé qué. Y no os preocupéis, porque para eso tengo otra solución. Y es que, en el caso de que, por ejemplo, metan Payload en un evento o, permanentemente, vas a poner en un evento para que la gente no se lia. Lo ponen en un evento, ¿vale? Entra muchísima gente, se peta, no sé qué. Hasta los seguidores se caen de tanta gente que juega, pero después de una semana, ya la gente no le gusta, la gente ya es aburrido, no sé qué. Vuelve, pues, a la monotonía de siempre. Entonces, ¿merecía la pena meter otro evento de Payload? Sí y no. Sí, porque en toda esa gente que ha entrado, a lo mejor hay muchísima gente que se ha comprado cosas dentro del juego. Entonces, a lo mejor hay mucha gente que le dice, bueno, mete en el Paradis, bro, que hay un nuevo modo de juego súper guapo, no sé qué. Y luego el otro chaval le dice, hostia, pues no me ha dado tiempo, entré en el Paradis y ya no está, lo han quitado, no sé qué. Claro, hay bastante gente que no podría entrar en ese modo de juego porque, pues, yo que sé, no ha dado tiempo o lo que sea. Y necesitaríamos otro evento para que ese Payload, en este caso, porque el Payload, vamos a decir, que es como la estrella de Palens, entre comillas, el modo de juego de estrella, para que nos entendamos. Y así la gente pueda jugarlo todas las veces que quiera. Ahora, meterlo permanentemente, pues, le quitaría esa exclusividad y posiblemente la gente se aburriría, pues, más fácilmente de ese modo de juego. Entonces, lo que haría es meter un evento, poner un evento, por ejemplo, Payload, ver si funciona Payload, si funciona durante un tiempo determinado, pues, funcionaría en otro evento. Entonces, en el siguiente evento, meter Payload para siempre, o sea, en todos los eventos que va a haber, ponerlo siempre, ¿vale? Hasta que el evento se vaya o hasta que se aburra el Payload, hasta, por ejemplo, que no juegue nadie Payload y así puedan cambiarlo en el siguiente evento. Y luego, otro modo de juego, en este caso, puede ser Payload Supervivencia. Entonces, meter un evento de modos de juego exclusivos que se quitaron anteriormente o los nuevos. Por ejemplo, Supervivencia y otro modo de juego que comentaré a continuación. Aunque, de todos modos, ponerme en los comentarios, por favor, qué modo de juego os gustaría ver en el Palens, porque así lo pongo también en la carpeta. Que no, estos modos de juego son pensados por la comunidad, la gran mayoría. Pero, oye, es que hemos crecido un montón. Entonces, hay mucha más gente nueva que seguramente me queda su opinión. Quiero apuntarla para la OC. Así que, vale, antes de empezar con todo esto, estaba editando el vídeo y he pensado en una cosa. A ver, para que la gente no se aburra del Payload, lo que tenía que hacer Palens es crear nuevos mapas para el Payload. O también otras variaciones. Por ejemplo, que en las Customs se pueda modificar el Payload. Aunque, para modificar las Customs y eso, ya sabéis que hace un montón de tiempo hice como dos o tres vídeos sobre esto de modificar las Customs. Y si llego a entrar a la OC, son de las cosas que más diría en la OC. Hay que tener en cuenta de que para eso tiene que haber un mantenimiento en el juego. Por eso digo que si Palens no puede porque está, por ejemplo, yo que sé, arreglando los bugs o lo que sea. Y no se puede centrar en otra cosa. Pues dejaría un poquito de lado el Payload y posiblemente la gente se canse. El modo de juego que más fantasía me da. No es que me dé más fantasía, sino creo que sería el modo de juego más divertido de todo Palens. Contando de que Payload está o no está. O sea, me da igual. Creo que este modo de juego os va a gustar a muchos de vosotros. Y sería caos total. Sí es verdad que mucha gente va a decir, Jaime, esto está en el Overwatch. Y sí, y por eso quiero que sea el Palens. Porque si me divierto en el Overwatch y mucha gente sabe que Overwatch no es lo mismo que Paladins. Y me gusta mucho más Paladins que Overwatch. Pues me gustaría un modo de juego así para Paladins. Y es que es un modo de juego en el cual sería 5 vs 5 o también podría ser 6 vs 6. Y en este modo de juego es muy frenético y muy divertido. Se trata de un asedio con los créditos aumentados, el cooldown reducido y el aumento de la ulti acelerado. Y este modo de juego puede tener varios niveles. Y es totalmente aleatorio. O sea, te puede tocar una partida a nivel 5 y otra partida a nivel 2. A ver, el nivel básico es como el normal, el que siempre va a tener. En ese nivel básico sería con el cooldown reducido. Por ejemplo, si son 18 segundos, que es derecho del fuego de Imani, pues en ese modo de juego serían 4 segundos. 4 fucking segundos. Por ejemplo, si la ulti de Maldamba se carga, no lo sé, no lo he contado. Pero si por ejemplo la ulti de Maldamba se carga, yo que sé, minuto, vamos a decir, pues se carga cada 20 segundos. Es muy frenético. Luego, los créditos por minuto son más rápidos. O sea, por ejemplo, yo que sé, si una partida de 20 minutos, pues te puede tocar, yo que sé, de mil créditos. No lo sé, he puesto un número, puede decir, a lo mejor en ese modo de juego te toca 14.000 créditos. ¿Qué pasa? Que puedes pillarte más ítems, es normal. En vez de piquearte 4 ítems, se puedes piquear, yo que sé, 8. Y bueno, tener la ulti es más rápido, que eso ya creo que lo he dicho. Y luego tener más vida en los personajes. ¿Por qué? Porque a tener, pues, menos cooldown en las habilidades, pues los campeones tienen que tener un poquito más de vida. Pondría, yo que sé, mil de vida más por cada campeón o algo así. Luego, el nivel 2 es poder tener más niveles de los ítems. Por ejemplo, si CAUT al 3 es 75%, creo que es, pues puedes tenerlo a nivel 4, ¿sabes? El CAUT y que sea, por ejemplo, un 85%. A nivel 5 sería un 95%. Un 100% ya no, porque lo matas, básicamente. Tener en cuenta de que, bueno, Jai, pero es que lo del CAUT está muy OP. Ya, bueno, tener en cuenta que rejuvenecer también se aumentaría, ¿vale? El nivel 3 de la partida consta para poder comprar los demás talentos y barajas por créditos. En plan, tienes, yo que sé, te sobran mil créditos que puedes comprarte, el siguiente talento y que se ajunte. No sé si habéis jugado Palins Battlegrounds, pero en el Palins Battlegrounds, con los drops que soltaban, podías conseguir, pues, los talentos. Y luego podías tener Víctor con los tres talentos. O sea, era una locura. Luego las barajas también. O sea, podías como que, con las barajas que tú tienes, pues podías desbloquearlas con los créditos. Entonces, te acumulas todas las cartas. Luego, en nivel 4 de la partida consta para poder comprar todos los ítems. En plan, no solo 5 o 8, como he dicho antes, sino todos. Podías comprarte todos. Y luego, en nivel 5, que es el más loco, son todos niveles juntos. O sea, nivel 2, nivel 3, nivel 4, nivel básico, todos juntos. Que básicamente es tener 16 ítems a nivel 5, nivel 4, 3 talentos, todas las cartas de la baraja, última rápido, más vida. O sea, es una fucking locura. Y luego, en nivel 6, que esto no sé si voy a ponerlo en la OC, si tengo que entrar. Porque, o sea, es muy difícil programar todo. Porque a lo demás, creo que también va a ser difícil, pero creo que va a ser más difícil que programar esto. Y es, en nivel 6, es que tú puedas comprar con ítems o con lo que sea, ¿vale? Supongo que con ítems, porque dudo que pongan justo en ese modo de juego, pues, una moneda. Y es que con ítems, supongo que si vas a poner 10.000 ítems, tengas la opción de comprarte las habilidades de un campeón. Por ejemplo, soy Maldamba y quiero comprar las habilidades de Mave. Y apretando, por ejemplo, el Shift, me cojo con Maldamba las dagas de Mave. Y luego la F de Mave, no sé qué, y vas con Maldamba volando por ahí, ¿sabes? Con el kit derecho y todo. Es muy locura. Molaría muchísimo, ¿para qué mentirnos? Pero sería una locura. Y creo que para programar habría mazo bugs por el simple hecho de que tienes que programar un montón de cosas. Entonces, o sea, no sé si decirlo en nivel 6 para la OC si me llegan a preguntar. Subrevencia. Obviamente, sobrevencia no podría faltar, ¿sabes? Subrevencia es una fantasía. De hecho, creo que tengo un vídeo en el canal, creo que se llama Paladins, por favor, o algo así. En el vídeo, es un poco antiguo, es de hace año y pico, pero bueno, si queréis verlo, pues ahí está. Básicamente, supervivencia era, pues, un modo de juego en el cual había una niebla, en el cual si te ponías a la niebla, pues, te mataba poquito a poquito, hasta llegar al centro. En el centro me amazaba la niebla, pero en el centro, obviamente, o sea, si es 5 vs 5, pues estáis los 5 en el centro este. Entonces, es bastante frenético. Yo, por ejemplo, me picaba una Sky, aguantaba hasta el centro, y en el centro ponían la ulti, y pues, bueno, me morían todos o se van a la niebla. Era bastante divertido, la verdad. Luego, Peiload, obviamente, o sea, Peiload, otra fantasía, básicamente, para la gente que no sepa lo que es Peiload, que mucha gente me lo dice. Peiload, básicamente, es un mapa totalmente nuevo, o sea, no tiene nada que ver el mapa de Sadio con el mapa de Peiload. Luego, con el Peiload, básicamente, es que te toca defender o atacar. Si te toca atacar, pues, tienes que empujar la carga hasta la otra punta del mapa. Y el enemigo lo que tiene que hacer es mataros, 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 hasta que no podáis avanzar más. Por ejemplo, vamos a decir que avanzas hasta un 80%. Pues, al enemigo le tocaría pushear hasta el 80%. Si han avanzado hasta el 80%, ganan. Y creo que, a lo mejor, por eso, a Luna la han nerfeado. O sea, es que muchas cosas, ¿eh? Este modo de juego se llama More Than Five, en plan, es como más de 5. Es una partida, básicamente, que en vez de ser 5 vs 5, es 7 vs 7 o 12 vs 12, para que la partida sea más franítica. Los mapas tienen que ser un poquito más abiertos, la verdad te lo voy a decir. Y luego, los Relays, que básicamente es los relevos, se puede decir, no sé. Todos contra todos, y empezaron siendo un campeón muy difícil de matar. Por ejemplo, una Cassie, o un Andro, o una Eevee. Y cada vez que matamos, nos convertimos en un nuevo personaje. Hasta que terminemos siendo un personaje muy fácil de matar. Y de continuar, por ejemplo, con un Terminus sin la Q. Y tienes que matar con ese Terminus sin la Q. Así que, esos son los modos de juego que tengo en la carpeta. Sé que hay muchos más, y sé que, por ejemplo, puede haber un 1 vs 1 y todo eso. Pero creo que me pongáis vosotros en los comentarios, para ver si os gustaría ese modo de juego o no. Así que nada, ponedme en los comentarios vuestro modo de juego que os gustaría que estuviese en Paranis. Nos vemos en la próxima, podéis seguir en Twitch, que es totalmente gratis. Y adiós. ¡Pero BOTH! ¡Pero BOTH! ¡Pero BOTH! ¡Suscríbete al canal!